Cansado de tantos falsos que te dicen que están firmes Cansado de clavarme varias chicas a todos los fiendes Cansado de escuchar tantos rumores y bochinchequeros llenos la caleta Para bien poder sentirme aunque todo es un proceso Y lo disfruto, no hablo duro pero el que pase la raya lo ejecuto Poco a poco vamos viendo el fruto, todo aquel que no creyó Ahora los veo brindando tributo, amén Este es el verdadero remix Desde cero con la mente clara, mi Dios no me desampara Quiero billetes de cien, que mi familia vista caro Lealtad con la sangre no se compara, solo billetes de cien Yo te conozco doble cara, no confío De estas baby salen malas, quieren billetes de cien El video son más de cien, que eso que salí recién Quiero billetes de cien La ya les quieren billetes de cien Paisanos están matándose por billetes de cien No se sabe quién es quién Conmigo están en crisis y también voy por los billetes de cien Salí pasada y ratones, antes hablaban mierda ahora quieren la cone Hay que jugar vivo con estos lambones El ficticio, el disfraz se pone Un brindis por los puros plomo a los soplones Respeto al que respete, no creo el patrón Me dito la espalda por la droga y ya estoy faturando Sin diploma y toga, el que no creyó seguido de la soga El barrio la inspiración y la inspiración del que no la dio en droga El falso ver progreso y de rabia se ahoga Por eso sigo con los mismos, sigo con los mismos Es de cero, los que no hablaron por ya el dinero Los falsos tiran la bismo, son pocos los reales Es de cero, que ponen el pecho a la hora el chiquero Quiero billetes de cien Mírame la cara, mami, estamos bien So me la chupa tu envidia, bro, tus críticas también En el hood me piden fotos y en el tuyo más de seis ataques suene Grrpao, me quedo aquí Hubo un tema que se peguen, niggas, me fui Guau, me siento back, bitches, all that is on me Cambio la cara a la meta, ahora me persigue a mí Se paró la pala y todos los demás se sentaron Desean que lo dejara, que no pecaba Por malo en eventos, me lo encontraba Llegaba y miraban raro, pero si el micro tomaba Correaba y lleno le paro Esto es rap, papá Soy el mejor, lo sabía, lo sé y lo saben Si yo le ronco a quien quiera, cuando quiera Y no me salen, ronco y te sale la fiera, espera y verás quién te barra Ocho línea si tu carrera queda en pos ocho meses, papá Desde cero con la mente clara Medio no me desampara Quiero billetes de cien Que mi familia vista caro Lealtad con la sangre no se compara Solo billetes de cien Yo te conozco doble cara No confío, de estas baby salen malas Quieren billetes de cien En vídeo son más de cien Eso que salí recién Quiero billetes de cien Que los míos estén bien Que nos falten en la mesa Que estos tengan que comer Tener millones en exceso no tengo nada que perder Muero y mato por lo mío Dime si lo quieres ver Enamorado del dinero y al haber roto por él Mis ambiciones del quiero no me dejan detener Mi hermano te soy sincero Ya no hay nada que temer La hipocresía me rodea Sonríen y me quieren ver caer El colega me traicionó Por eso estoy tan enfadado Sin importar el dolor Aún me mantengo enfocado Solo reales conmigo Cero falsos a mi lado Lo que vale la acción De boca a todo el mundo es honrado Son pocos mis amigos Y muchos mis enemigos Por lo que me he ganado Ellos cogen guerra conmigo Por lo mío están frustrados Pero pa' mí son mendigos Desde cero con la mente clara Money en el festivo El menosprecio tuve que aguantármelo Y este respeto con criterio Tuve que ganármelo No permito que alguien Que no haya estado en mis zapatos Sin saber nada Ya quiera amarrármelo No, tú no sabes lo que yo viví Pensando en dinero Mami triste No podía dormir Me la dio la siria Punta de los free Gracias al joseo y sacrificio Es que yo estoy parado aquí ganando Rispay y fama Ando con mi negro detrás de toda esta lana Pendiente del teléfono Por si el dinero llama Unos negros me juraron lealtad Pero estos locos nunca fueron pana Pero yo no lo sabía Pensando en dinero Es que yo estoy todo el día Mami dijo que la cima me merecía Este dinero tiene mi mente jodida Desde cero con la mente clara Mi Dios no me desampara Quiero billetes de cien Que mi familia vista caro Lealtad con la sangre No se compara Solo billetes de cien Yo te conozco, blecara No confío Todas estas babies salen mal Quieren billetes de cien Envidioso más de cien Y eso que salí recién Quiero billetes de cien Quiero llenarme a dinero No confío Me falló un hermano Por confiar en cuero Desde cero Con la mente en cien Envidioso ahora son mil Pero mi familia es que me desespero Todos los días Mi película real no es fantasía Dios guíame Que el dinero no me vuelva porquería Comí la mierda que ustedes querían El progreso individual Pónganse por ustedes Que estoy en la mía Y aunque les duela Hasta el más bajito vuela Donde llego piso duro Antes se salía a la suela Ustedes quietos son la cabra Ninguno me llega Porque yo le meto cabra Y avanzo como gacela Yo te fui cero Me desespero Mi cuenta no quiero Que siga en cero Pero Tengo que josear primero Pa' que me maten Prefiero matar primero Soy un trapper Un trapper no cree en cuero Nadie te quiere Si tú no tienes dinero Yo soy a ti Dímelo Prince Dímelo Casti Indica de Deiner Dímelo Guier Dímelo Marlon Agujita Dile John Dímelo J Henry Que habla con las manos El cara el Buster Dile Johnny Solo quiero billetes de cien J Matafuckin No es niga Que lo que escucho a B La tabla en el plancho Toda mi gente es elista Que lo que es la Will Tiende al Messi Creator Cotton Vale mi amor Ningún Bone for life Del bendito Joseph De Real Bon El que la prende y no se evoca ¿Y quién va a decir que no? Dime por Dios Dime por Dios For you, for me Braga Bon De Beche Store El sitio de los reales quema R.I.P. chingamos ayer La Marina represent Yeah D.F.C.N Big trouble de la isla mío En bicho esquema Viste siempre es cliar la jefe P.R. represent Unos Puerto Rico Madafucka Yeah La fucking isla Cuadro en la cámara